¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que ha dado origen a uno de los grandes bailes y corrientes musicales que tenemos en el mundo. Así que gracias a los argentinos por eso, se les agradece, ¿verdad? Vamos a ver a Gardel, al maestro Lepera. Sí. ¡Claro! ¿Vamos? Vamos. Cámara, ¿por qué digo Lepera? Los conocederos de tango lo saben, lo que pasa es que Lepera era el compositor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos justo en Plaza Italia. Esta avenida que están viendo es Santa Fe. ¿Aquí? Ahí está el subter, que es la estación Plaza Italia. Sí. Y, bueno, esta es la Plaza Italia. Esta es la Plaza Italia. Miren usted qué bonita. Ahí está la Plaza Francia, que ya la verán. La Plaza Italia aquí. Allí, allá, allá está, no, acá, está el zoológico y el ecoparque. Y esta Plaza Italia será la estatua de Garibaldi. Y mira, estos argentinos lo que andan haciendo, mira, pegaron las piedritas con pintura. Así que se ve muy bien, se ve muy bonito, ¿verdad que sí? Un lugar muy cultural, Buenos Aires, con mucha cultura de nivel, literatura, grandes literatos, teatro, mucho teatro, mucha producción de teatro, de todo tipo de teatro, comercial, no comercial, pagado, no pagado, muchos espectáculos musicales. Esta avenida es muy bonita también, mira. Muchos cantaron con tu voz, nos cantaste poesía. Desde Piero a León Gieco, Páez, el Flaco y García. Sé que te recordarán, como toda Tucumán, con Polgorio y con Algarabía, y una nueva canción. No sé a dónde llegarán, estas líneas que te escribo. India Negra, cántame tu siguiente estribillo. Eterna porque te guardamos, hasta siempre hay que soñar, conservando tu voz y tu vida, y una nueva canción. Cuando tú enteraste el corazón, todo el continente regreció. Todos los cantores y todos los pueblos te aplaudieron fuerte. Que lo digan silvio y milanes, y también caetano en portugués. Que lo canten todas las voces, todas las voces, todas. Cuando tú enteraste el corazón, todo el continente regreció. Todos los cantores y todos los pueblos te aplaudieron fuerte.